hola qué tal amigos bienvenidos a mi canal de fabián giraldo es por recuerden suscribirse a mi canal lean a la campanita para que cada que yo suba un vídeo le llega esa notificación y estén actualizados de la mejor información deportiva aquí en fabián giraldo sport y ya entrando materia cali comenzó a ganar y a sumar puntos y eso me alegra muchísimo por el cuadro verde blanco más adelante les voy a ampliar toda la información y mi opinión y gustavo ramírez está dulce con el gol en el deportivo cali pero vamos a comenzar primero que todo por cali comenzó a ganar y a sumar puntos y la verdad que me alegra muchísimo por el deportivo cali porque es importante no es importante porque cali necesitaba sumar puntos pero sumar de a tres para primero alejarse esa tabla del descenso y segundo pues para acercarse al objetivo que es los cuadrangulares finales porque cari necesita ese semestre clasificarse los cuadrangulares finales no entonces ganar eso también sirve porque es anímicamente le sirve al equipo mentalmente el equipo se han concentrado y es fundamental ganar para todos para entrenador para el equipo para los jugadores para todas las personas que rodean el club es importantísimo comenzar a sumar puntos porque eso le sirve al equipo y es positivo para el plantel ahora muchas personas dirán no es que todo le falta mucho trabajo al equipo claro tiene errores el equipo hay que mejorarlos jaime la pava tiene que trabajarlos en entrenamiento pero es más fácil usted trabajar esos errores ganando que perdiendo porque la presión está sobre el equipo si el equipo pierde todos están encima no o todo estamos encima porque las cosas son como son hay que decirlas si tiene errores hay que decirlas no se puede quedar callado porque para qué se va a quedar callado sabiendo que allá el entrenador está cometiendo errores entonces es fundamental y es Positivo que el cali gane sume puntos y se aleje de la tabla de descenso y se acerque a los cuadrangulares finales no porque el cali necesita clasificarse porque es un equipo grande el fútbol colombiano el cali siempre debe estar allá en los cuadrangulares finales peleando luchando por el título ahora me da mucha risa porque por estos días no falta que salen algunos hinchas por ahí no o yo no sé si son hinchas o no no es que jaime la pava necesitaba tiempo jaime la paz un tremendo entrenador cuando hace unos días atrás lo insultaban sacan pan pancartas no fuera jaime la pava nefasto petardo porque yo lo leo a todos no yo a todos los leo en mi canal de pronto no les puedo responder porque son muchas personas trato de hacerlo pero a todos los los leo no aunque nefasto que es un petardo y ahorita ya salen a decir de que es que no fabián no le tiré a jaime la pava pero están diciendo eso porque está ganando porque está sumando puntos ahora muchos dicen no fabián usted ya se montó en el bus ahora ya sí ahora sí habla bien del deportivo cali no es que yo hablo bien cuando gana cuando pierde habló pues lo que tiene los errores que comete el equipo yo la verdad siempre lo he dicho y lo repito en cantidad de ocasiones aquí en mi canal de fabián giraldo sport no les voy a decir mentira a ustedes jamás les voy a decir mentiras siempre les voy a decir la verdad si el cali pierde les digo los errores que cometió el deportivo cali y cuando el cali gana se reconoce lo bueno como por ejemplo hace unos días atrás yo les decía los cambios que hace jaime la pava son nefastos ahora los cambios que hizo contra la alianza petrolera le dieron resultado los cambios que hizo contra unión magdalena fueron toditas de jaime la pava fueron todas de jaime la pava yo lo dije lo dije después del partido en el análisis que eso era todita de jaime la pava hizo los cambios y el equipo le funcionó y ganó y que bien no porque así debería ser siempre también hablé de que fabri castro no funcionaba fabri castro tenía un nivel bajísimo ahora ese muchacho ha mejorado y yo lo reconocí también ha mejorado el nivel y eso es importante para el deportivo cali para ese medio campo que tanto necesita el cuadro verde y blanco entonces las cosas son como son hay que decirlas cuando se juega mal se dice cuando se juega bien hay que reconocer el trabajo del equipo de jaime la pava ahora no yo sí yo sí creo que hay personas que siempre han confiado en jaime la pava no desde la fecha número uno y eso los digo porque yo los leo pero son poquitos son por ahí tres que desde la fecha número uno han dicho jaime la pava es un buen entrenador respetable no creo que son los únicos que pueden salir en ese momento decir jaime la pava lo defiendo pero pues las personas que lo insultaron hace unos días vienen a defender a jaime la pava ahora sí a decir de que es un tremendo entrenador no señores así no es no digan con esos cuantos extraños aquí la realidad es como es que bueno por jaime la pava claro que bueno por el deportivo cali ojalá sigan sumando más puntos ojalá siga el equipo mejorando futbolísticamente y se clasifica los cuadrangulares finales que es lo que queremos todos no que el cali esté en los cuadrangulares finales peleando por el título pero también es cierto de que jaime la pava cometió errores y muchos errores que creo que en este momento se dio cuenta por ejemplo que estaba dejando a juan castilla en el banco no no le aportaba nada en el banco está porque necesita o le aporta más desde la cancha ese muchacho su tremenda calidad se dio cuenta de que germán me hace un pésimo nivel y que no puede ser titular se dio cuenta de que aldair gutiérrez está terriblemente también en un pésimo nivel y que no le aporta nada al cuadro verde blanco son situaciones johan wallens no yo lo decía de él en la oportunidad el muchacho rodríguez y vea está aportando rodríguez en el deportivo cali entonces me parece que también es cierto que jaime la paga cometió errores o cometió errores pero que se ha dado cuenta de que esos jugadores no le aportan al equipo y que comenzar a mirar y a reestructurar con otros jugadores para que el equipo comience a funcionar y le está dando resultado le está funcionando el equipo que ojalá lo digo ojalá siga así sumando puntos y que se pueda clasificar a los cuadrangulares finales y por otro lado gustavo ramírez está dulce con el gol y qué bueno por gustavo ramírez porque comenzó siendo titular en la primera fecha no y se le veía un jugador con ganas yo lo dije que bueno por gustavo ramírez que esta vez si le va a aportar al deportivo cali luego se cae bueno vienen lesiones y cantidad de situaciones y ahora en los últimos partidos vuelve a ser titular y está respondiendo con goles no y eso es importantísimo cuando un delantero te aporta goles porque es que los delanteros para eso los contratan para marcar y gustavo ramírez lo está haciendo y le está ayudando al equipo porque con los goles de gustavo ramírez el deportivo cali ha ganado contra alianza fue por el gol de gustavo ramírez ahora hay partidos que son difíciles no porque todos los partidos son difíciles contra algunos rivales entonces tener ese delantero que te marque gol que te haga la diferencia pues se gana un partido y eso pasó contra alianza petrolera por el gol de gustavo ramírez el cuadro deportivo cali gana ese partido entonces me parece positivo lo de gustavo ramírez ojalá también el chino sandoval despierte o vuelva mejor dicho a marcar goles porque seguramente el cálido necesita y lo necesita más que nunca no en este momento para que el cali se acerque a ser objetivo de los cuadrangulares finales y para que el equipo tome confianza y pueda mejorar en lo futbolístico que tanto lo necesita el cuadro deportivo cali al mando de jaime de la pava entonces positivo le gustó ramírez y se viene marcando unos golazos no de cabeza que creo que es su fuerte pero también se marcó unos golazos contra unión magdalena ya lleva cuatro goles con el deportivo cali en este semestre del 2023 y ojalá sea mucho más con el equipo azucarero me gustaría que ustedes darán aquí sus opiniones acerca de que el deportivo cali viene ganando y sumando puntos que opinan ustedes y que gustavo ramírez está dulce con el gol en el deportivo cali dejen aquí sus opiniones y recuerden suscribirse a mi canal de la campanita para que reciban notificaciones y le dan like nos vemos en un próximo vídeo